El gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, dijo que hasta el momento se desconoce la ubicación de Martín Gelacio Castillo, quien funge como delegado estatal de la Comisión Nacional Forestal. Mencionó que continúa el operativo de búsqueda, y solo se tiene datos, de que un sujeto utilizó la tarjeta de débito del delegado de la CONAFOR para realizar retiros de efectivo. No, desafortunadamente no. Al aterrizar me comuniqué con el secretario de seguridad. Desde ayer se llevaron estos operativos, en cuanto nos enteramos la madrugada de ayer de este hecho tan lamentable, se llevó a cabo un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, y solamente tenemos los datos de una persona que utilizando su tarjeta de débito hizo retiros en efectivo en el cotón, ya tenemos fotografía de esta persona, y estamos tras la pista de este individuo que seguramente participó en la asociación del delegado de CONAFOR. Lunes Linares informó que se reunió con el Procurador General de la República para que se reintegren a Veracruz varios bienes y recursos económicos que han sido recuperados por dicha dependencia. Por lo pronto el próximo lunes nos darán posesión, todavía no la propiedad, del rancho Las Mesas en el Estado de México, es un rancho que tiene que valer muy alto, y del cual yo logré recuperar una tercera parte de la propiedad, a nombre de tres personas, una tercera parte ya es del gobierno del Estado, lo logré en la etapa entre la elección y la toma de posesión, y el gobierno de la República está tratando de obtener la propiedad de las otras El mandatario estatal rechazó que se haya tenido un aumento en la incidencia delictiva en el Estado, incluso se registra una disminución importante. Para Dey Noticias, Laura Morales